Y ahí está, ya tomó la fotografía. Vamos a ver el resultado. Como ustedes pueden ver, se ve clarísimo. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un súper tutorial de cómo tomar fotografías de noche como un profesional. Y para eso voy a utilizar el Huawei P Smart 2019. Sin embargo, si tienes otros celulares de Huawei de la misma gama, gama media, puedes también utilizar este tutorial. Y por qué no, con algunos de la gama alta también. Así que vamos ya de inmediato al tutorial. Para eso voy a ingresar entonces a la cámara. Como puedes ver, solo estoy enfocando aquí una pequeña motocicleta. Y como todos saben, bueno, y se puede tomar con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, voy a hacer una foto para ver qué tal es como se ve de día. Bueno, no de día, pero con buena iluminación. Y la calidad es bastante buena en modo automático. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el modo nocturno. ¿Sí? Porque muchos utilizan el modo nocturno para poder hacer fotografías buenas de noche. Sin embargo, el modo nocturno en este celular no funciona tan bien. Para eso voy a alterar las condiciones. Así que voy a oscurecer un poco. Voy a tratar de tapar en este lado. Y voy a utilizar el modo nocturno. Bueno, creo que necesito aún más oscuridad. Y para eso voy a apagar todas las luces, pero voy a utilizar esta pequeña linterna. ¿Sí? La voy a dejar en el mismo lugar para todas las fotografías y vamos a ver el cambio de resultados. Así que creo que ahí va a estar bien. Se logra ver ligeramente la motocicleta. Voy a utilizar el modo noche para ver qué tal es que me da los resultados de la fotografía. Bueno, para eso necesita 5 segundos y vamos a ver el resultado de la fotografía con este modo nocturno que nos trae por defecto. Y como ustedes pueden ver, el resultado no es tan bueno que digamos. Me aparece un marco rojo y solamente en el centro se logra ver parte de la motocicleta. Entonces, no podemos hacer fotografías de esa manera, ¿verdad? Para eso vamos a ir donde dice más. Y les dije que íbamos a hacer de modo profesional. Así que vamos a ingresar aquí donde dice profesional. ¿Sí? Y vamos a utilizar... Voy a prender la luz para que ustedes puedan entenderme. Bonito. Vamos a utilizar estas dos funciones. La parte donde dice ISO, aquí. Y la parte donde está la letra S, aquí. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esas dos cosas. Solamente el ISO y la parte de la letra S. El ISO es para hacerlo más blanco, para agregar más luz. Y la letra S es la velocidad del obturador. Cuando cierra la cámara y cuando coge más luz de donde incluso no hay. Entonces vamos a utilizar esos dos. Me he movido la linterna de ahí. Y voy a apagar solamente la luz. ¿Sí? Se sigue viendo de esa manera. Entonces vamos a ponerlo el ISO al máximo. ¿Sí? Lo vamos a poner a 1600. Y la velocidad del obturador lo vamos a poner también al máximo. Que en este caso de este celular es de 8 segundos. Entonces tenemos un ISO de 1600 y una velocidad del obturador de 8 segundos. Eso significa que va a tardar 8 segundos en tomar esta fotografía. Les recomiendo utilizar un trípode de tal manera que no se mueva mucho o sostenerlo muy bien en sus manos. Como les digo nuevamente, el ISO 1600 y la velocidad del obturador en 8 segundos. Ahora sí voy a tomar la foto y vamos a ver qué resultado nos va a dar. Se va a demorar 8 segundos. Y ahí está, ya tomó la fotografía. Vamos a ver el resultado. Como ustedes pueden ver, se ve clarísimo. Sí, se ve clarísimo en comparación a esto. Miren la diferencia este con esta. Este es el modo nocturno que nos trae el celular por defecto. Y este es el resultado tomando fotografías como profesional. Sin embargo, yo quiero enseñarte un tip, un secreto. Que la velocidad del obturador no me gusta ponerlo 8. Porque 8 segundos no voy a poder mantener mi dedo, mi mano quieta. El ISO tampoco no me gusta ponerlo al máximo. El ISO como máximo lo suelo poner en 200. Y la velocidad del obturador lo voy a poner en 4 segundos. Vamos a ver cómo cambia esto. Entonces estoy tomando la fotografía y para esto se va a demorar solo 4 segundos. Ya está. Y este es el resultado, ¿sí? No es tan bueno en realidad, pero lo vamos a poner entonces ahora 8 segundos y vamos a ver cómo cambia. 8 segundos, ahí está. Quiero tratar de enfocar, sin embargo no puedo enfocar absolutamente nada porque no se ve nada. Así que lo voy a dejar ahí y voy a tomar nuevamente la fotografía que va a demorar 8 segundos. Vamos a ver entonces ahora el resultado. El ISO lo he bajado a 200. Antes estaba en 1600, ahora le he bajado a 200. Ya tomó la fotografía. Aquí está, voy a ingresar. Aquí está, miren. Incluso se logra ver aquí parte de la sombra. Esta parte de acá es la rueda. Y ahí está la fotografía. Esta es la de 4 segundos y esta es con el ISO a full. Sin embargo el ISO a full me trae bastante ruido. Esta parte debería ser oscura, sin embargo sale con ruidos. Y esos puntitos blancos al oscuro se llama ruido en la fotografía. Esta de acá es con 4 segundos y esta de acá es con ISO en 200. Cuando yo pongo ISO en 200 me sale una fotografía mucho mejor. Entonces yo les recomiendo bastante esta configuración. Voy a hacer nuevamente una fotografía más. Y voy a poner ISO 200 y voy a poner velocidad del obturador en 8 segundos. Esta vez voy a intentar agregar esto aquí. Y voy a subir un poco más esto. Voy a poner ahí y la motocicleta en este lugar. A ver, va a salir también el spinner, la motocicleta. Entonces voy a apagar la luz. Y voy a tomar la fotografía con condiciones muy bajas. Así que ahí va la fotografía. Y va a demorar 8 segundos. Velocidad del obturador 8. Y el ISO va a estar en 200. Así que ya tomó. Ahí está. Y como ustedes pueden ver, ahí está el spinner. Ahí está la motocicleta. E incluso aquí sale la sombra. Sale parte de la sombra del spinner aquí. Y parte de la sombra de la rueda allá. Entonces si te gustó este tutorial, por favor apóyame dando una manito arriba. Y nos vemos la próxima. Yo soy Fer Zavala. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!